¿Cómo vamos a tener la libertad y la independencia emocional de los demás? Vamos a mirar, hablamos un poquito dándote un ejemplo. Sigue el camino, transforma, cambia el mundo, Panasen. Soy dado el Japón mantra de Panasen. Un día llega un chico y me dice, da, ¿cómo te parece que mi pareja me dio? Se llevó los niños y me dio tirado, pues ya no quiere estar conmigo, pues me dice que no me ama. Entonces el hombre estaba con los codos así, como triste. Y digo, ok, yo había visitado su casa hace un tiempo. Y había llegado su casa y era llena llena de cecere, de cosas en el piso, tres niños, el gato, el perro, mierdice. Y yo decía, wow, entré en esa casa y en tres minutos ya estaba mareado, literalmente. Y yo digo, ¿cómo vive el hombre aquí así? Entonces él dijo, uy, vamos, vamos a hablar afuera. Entonces nos pusimos a hablar afuera un ratito y yo decía, wow, ¿cómo está así? Bueno, pero digo, es su decisión, si el hombre es feliz, bueno, así. Bueno, cuando se separó, entonces esa mujer se fue con los niños. Entonces él se encontró solo en esta casa vacía. Entonces organizó todos los... Entonces dice, ¿y ahora? Entonces se sentía como solo, triste. Entonces le dije, venga, ¿por qué no lo ve desde un punto de vista positivo? Piense de esta manera. ¿Cuáles son las cosas que tú, cuando estaba con tu pareja, no podías hacer? Ah, dices, ay, dale. A mí, cuando tal vez que estaba en la huerta, que yo me asustaba y él se molestaba. Dico, ahora sí puede estar en la huerta. ¿Cómo te da la gana a ti? ¿Y qué más? Dices, ay, sí, a mí me gusta la música, y por la música, pues, pero no me podía dedicar mucho a ella porque era un niño, porque tú sabes. Dico, ¿y ahora te puedes dedicar a tu música? El hecho que antes quería comer alguna cosa y ahora no la puede comer. ¿Dónde quiere poner su barraco de cuadro? Ahora lo puede pegar ya que a ella no le gustaba. Puede limpiar la casa como te gusta a ti y no como le gusta a ella. Puede hacer lo que te da la gana a ti. ¿Lo puede entender eso? Es el hecho que ya es como una wow. No, wow. ¿Sí? Muy diferente. Significa, en el momento que tú... Él no quería, pero si te encontraste solo, ahora aprovecha de esta amistad contigo mismo, de este tiempo de cuidarte a ti mismo, y tú verás como en poco tiempo te vas a retornar. Es como decir, cortan las alitas, cortan las ramas secas, entonces dices, ay, pero parece que el arbolito se va a morir. No, el arbolito va a retornar. ¿Sí? Entonces, en el momento que tú no debes depender de alguien, en el momento que puede hacerte este baño de soledad, literalmente un baño de soledad, que puede cuidarte a ti mismo, puede pensar, reflexionar, escribir, hacer lo que tú quieres, tú verás como te sientes mucho mejor. Entonces, siempre la misma cosa de la perspectiva. Yo le hice ver a él esta perspectiva diferente. ¿Cómo se llama? Tú mire de aquí y ve una cosa, mire de aquí y ve otra cosa. Eso es cambiar de perspectiva, cambiar de visión. ¿Sí? Entonces, en el momento que tú ves esta soledad como una amiga, es la mejor amiga. No siempre. Porque tú dices, yo quiero ir a ver a mis hijos, porque los hijos están allá. Entonces, o me los llevo aquí por el fin de semana, o quiero encontrarme otra mujer, o lo que sea. Tú no es que te estés aislando del mundo, pero estás solo por ese pedido y te lo puedes gozar de verdad. Porque cuando tú entiendes que eres el infinito y que el infinito está en ti, y tú podrás lograr todo lo que quieras. Aprende más para tu bienestar en panacea.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo.